El Cíclope En el norte Gran parte de Midgar está en ruinas Nos enviaron para que le siguiéramos Y así evitar el Ragnarok ¿Ragnarok? El fin del mundo ¿Ha visto al ojo? Está aquí También luchamos contra él Nos ayudaréis De acuerdo Mira, un explorador Síguile hasta su campamento Quizá puedan ayudar ¿El Buen? Bienvenido a nuestro campamento, señor Proviéramos y les ayudaremos a llegar al Tamarisco ¿El Buen? ¿El Buen? ¿El Buen? ¿El Buen? ¿El Buen? Las mummies amenazan nuestro campamento Encuentra y destruye las tumbas del desierto Para acabar con los ataques ¿El Buen? en ito en tiú a iú y er chro en iú y er chro en iú y er schipan til buen en iú y er iú refer chro en iú skipan skipan jau into in tiú a iú y er skipan prostagma nevulome en ued into you prostagma esto greek iú y er en ued iú y er gary gary iú y er iú y er into you skipan schipan prostagma en ito en ito iú y er gary 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 iú y er UIR 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 AK AND UNTIL UNTIL DAN y 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